Acá la tiene el citadino, abren por la derecha para Pesichilo, Pesichilo con Darío Pereira. Más atrás al círculo central para Zaguero, Joaquín Fernández. Se arrima el número 42, la tiene Fernández. Se arrugó y arrancó para atrás, como frenar a Gusano, se fue para atrás. La colocó para el arquero Cruciaga, este hacia la derecha con Peña. Peña lanza un cambio de frente de 40 metros que no prospera, se la regaló a Juan Alves. Son una engaña pichanga, una engaña pichanga a veces los cambia el frente porque vos estás advirtiendo a todo el mundo lo que vas a hacer y te lo cortas. Pelotazo a Pereira, domina en el área, no puede, llega justo al cierre, Joaquín Fernández. Se quedó a Maurín Franco, el gol del Puma. ¡Gol! 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 ¡Gol de Feri! Este es mi amigo el Puma. Ahí está, ahí lo tienen, vino de la Franca. Calladito a ocupar cualquier puesto de la banda derecha. La pelota quedó a merecer del lateral volante abriendo el pie derecho. Entrando de larga, chica no podía fallar. La trajeron desde la izquierda. El Zapito Pereira la peleó. El balón derivó hacia la derecha pasando por Maurín Franco y estaba solo. No podían los compañeros, dijo, vengo a dar mi corazón. La mente en el pórsico del equipo de Torque a los 21 minutos. Este es mi amigo el Puma. Dice que gana 1 a 0 el elenco de Capurro. Es partida más que atractivo. Torque tiene la pelota. Carece de la profundidad necesaria. Por más que Pisciquilo sacudió un rato atrás a Mejía. Tiene la pelota Torque. Pero llega Fénix. Es una muy buena jugada por izquierda. La aprovecha en definitiva José Luis Rodríguez para meterla en el arco. Y darle la victoria parcial al equipo de Capurro. Te dije, hay que tener cuidado con este equipo de Payas. Realmente hay que tener cuidado. Por encima de que Torque le gana la zona media. Y ahí está el problema de Fénix. Que tendría que ajustar en el resultado el de Capurro. Habitab, hacemos la vida más fácil. Por ciento. ¿Qué te parece hacer la reforma que querés? Está sacando el esférico. Mejía a la mitad del terreno. La baja Brum. Brum que pone para Darío Pereira. Vuelve a ser el que todos conocemos. Escapó Darío Pereira. Metido para Allende. Mano a mano. Cejas con Juan Alves. Cejas la soltó y se resbaló. El chileno Allende. Allá no sé qué tiraron. Cáscara, banana. No sé qué han tirado allá. Aceite. Se resbala todo el mundo. Es el triángulo de la Bermuda. Allá no puedes entrar. La pelota de Pichichilo. Pichichilo colocando para Darío Pereira. Está hacia el oriental. Ya le voy a preguntar a Matías Vallejo cómo sigue esta historia una vez que culmine este cotejo aquí en el Capurro. Levantaron hacia la izquierda para Leandro Teuter. Esta vez no va con Cejas. Viene con Allende. Va el chileno. Metido para Cejas. Está solo. Tiró. ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Torque. Una y va a entrar. Una y va a entrar. No puede jugarse al azar o a las manos de Mejía. Juan Bautista Cejas. El rubiecito, el argentino que es un demonio realmente. A los 42 minutos le pone la chapa a una jugada bárbara por el costado zurdo. Lo remató, dio la base del palo y se metió en el trampero escapando al contralor de la reguero Mejía. Amigos oyentes de Oriental, empata Torque. Va premio para este argentino que lo buscaba hace rato. Está uno a uno el partido. Teníamos que era el más incisivo de los delanteros minutos atrás porque por afuera, por encima de hacer un funcionamiento colectivo interesante y buscar abrir la cancha, llegar con gente al arco de enfrente, al arco de Mejía, el equipo de Torque carecía de la efectividad necesaria. Y Cejas era el hombre que mejor andaba en ese aspecto. Bueno, el propio Cejas va a recibir la pelota en esta jugada armada por izquierda para meterla adentro. Empata Torque en un más que agradable partido. Benis tiene problemas en la mitad de la cancha, lo dicho desde que comenzó el partido. Veremos cómo ajusta Pallas para el segundo tiempo. Habitat, hacemos la vida más fácil. Gracias. Gracias.